bueno 100 uf creo que es o sea creo que sería 100 nanofaradios lo que necesita esto va aquí y esto va al interruptor que va aquí que lo he puesto en el positivo pero lo voy a poner en el negativo y aquí es para darle para encenderlo para que pase la corriente de aquí va a ir al pulsador este que esto va a ser y es lo que va a pegar aquí o al revés no sé no sé cómo lo hice entonces esto debería de ir conectado aquí se hace el cortocircuito y vuelve a encenderse bueno esto era la bobina runcord es colocado esto un poquito mejor ahí agarrado más o menos para para que no se suelte tengo que buscar la otra parte que era como esto que yo lo he visto un montón de veces pero sabe de dónde está para ponerlo ahí y que esto se quede derecho y aquí es donde va a dar martillo que esto de aquí es lo que va a dar ahí no y éste va cogido que le voy a dar una o dos vueltas más y va atornillado aquí entonces ahora mismo lo tengo puesto en este que es del positivo va por el interruptor pasa por el capacitador ese que tiene queda aquí y luego viene para acá no entonces ahora mismo si le doy al interruptor entonces si lo pongo aquí como esto debería de tocar con esto y aquí va este cable va atornillado aquí para darle corriente a todo esto y que cuando no esté atraído por el electric man este pues está aquí pegado a este entonces tiene que haber contacto desde aquí para acá que vaya para acá allí hay una resistencia si yo pruebo desde aquí veis está conectado no pinta y si le doy para decir algo así espérate vale que es lo que pasa aquí ahora que está cogido el tornillo y por lo visto el tornillo no tiene tanto tanto contacto entonces esto va por aquí aquí hay una esto eso de ahí que va aquí entonces le doy hay corriente de aquí a aquí y cuando lo atrae el martillo y en el martillo el martillo va conectado aquí entonces cuando cuando se suelta de aquí crea un cortocircuito porque da en la bobina esta la bobina da en el núcleo y anula el magnetismo y se viene para atrás vuelve la corriente y vuelve a tener magnetismo coge lo atrae se vuelve a anular y todas esas chispas que van saltando aquí o aquí no me acuerdo se van a se van disipando en el condensador ese de ahí en ese de ahí esto va haciendo así pues eso va a apagar y esto va aquí metido ahí metido y el negativo va a este de aquí o sea negativo esto va aquí negativo aquí y luego positivo va aquí que cuando está tocando con esto que eso va a llevar un muelle aquí por eso lo platifique esto cuando está tocando pues tiene corriente cuando tú le das jalón no cuando lo enciende tiene corriente del positivo va la energía así viene de aquí le da aquí y esto le da corriente a este a este a este y como ya tiene el negativo aquí pues el electroimán funciona atrae esto se crea un cortocircuito deja de emitir el imán deja de funcionar además se ha soltado bueno crea un cortocircuito hace así y se suelta la corriente no entonces este cortocircuito que se crea ahí pues coge y aumenta bueno cortocircuito ese corte de energía aumenta el pulso y luego se vuelve a comprimir aumenta el pulso de esto de esta bobina le vuelve a dar la corriente aumenta el pulso porque está conectado aquí y vuelve a disminuir aumenta el pulso disminuye y conforme van haciendo ceros cortos aquí gradúas tú la frecuencia con la separación de esto el tiempo en el que haga el cortocircuito y ahora de aquí pues debería de salir miles de voltios de este y de este que ya están ahí colocados que esto le tengo que poner algo así para ponerle dos tornillitos para acercarlo y que la chispa aquí a ver no sé si habéis entendido los que no conocéis este tema si lo habéis entendido acercarlo porque estas son dos partes la bobina que está metida y no la voy a sacar que es aquí con unas cuantas de cientos de vueltas y luego la bobina primaria que esta es la que crea el magnetismo y aumenta crea una inducción aquí y luego al cortarlo pues eso vuelve a a disminuir la potencia entonces lo que está haciendo es multiplicando la potencia jajaja y esto pues es así ahí la corriente lo bueno va directo ahí va directo ahí y luego ahí es para disipar el calor de los saltos de chispa que van a generarse ahí lo disipa y como está conectado a los dos pues eso disipa de las dos partes de los dos esperemos no liarla yo vuelo a quemado he olido a ver vamos a poner esto más o menos que no creo que haya salido chispa de ahí lo he conectado a la batería y ahora lo que vuelve a quemado colega a ver a ver a ver ahora es que esto se sube hay que agarrarlo a ver como lo hago veis guapo he olí a quemado pues sí hay dios mío el cable carbonizado suena guapo pero hay que poder ponerlo mejor. Y no sé si... No sé... A ver... Oh, ya ni funciona, colega. A ver... Otra vez ha soltado esto, colega, bye. Misión fallida.